Muy bien, continuamos. Cinco días, el capítulo 2 tengo casi estos dos listos, este me va a tardar un poco y del capítulo 1 me queda, me queda bastante así que hazte quear ¿No? ¿Ahora? así que yo les pago una cantidad de dinero que no tengo quedándome endeudado y ellos a cambio me dan una zona de momento no necesito sangre vale ya tengo lo de los refuerzos y la primera arma de asesio vale os iba a desmontar pero ahora mismo tal y como está el panorama no me acunde tanto dónde está el siguiente de más una unidad aquí abajo muy lejos pero me lo voy a pillar uff de noveno porque tengo cosas por ahí y tengo este antes muy lógicamente es que antes de eso me condenó más a este otro y el hierro donde se desbloqueaba aquí abajo vale pues os voy a llevar como apoyo también a vosotros vale el tema maravilla es como va que me falta de de caracho de caracho cuánto está bien caray pero como iba diciendo me interesaba mucho Angkor porque encaja mucho me da fe voy a ir primero a las maravillas porque quiero extender bien la la religión más ahora que ahora estaré en guerra eso se me echa a perder que me dais que me dais alimento por nueve territorios sancionados este es interesante por otra parte solo me da una opción más y esto me da más industria y más comida al final vale aparte está el tema de que hasta que termine esto no voy a poder coger otro de estos pero bueno son mil y pico cuánto voy a tardar en hacer la maravilla este no lo está haciendo y no sé tampoco por qué no lo está haciendo ya este tampoco lo está haciendo porque está haciendo saltar de sacrificios vale pues me interesa más que vaya a buen ritmo por ahí vale y este el tal de sacrificios también nada vamos a priorizar esto para ver si me da tiempo a pillar más de una maravilla a lo mejor hacer una empalizada y una torre vigila no era mala idea siendo la capital y estando al lado de un ejército que me da que no era la guerra pero vamos a aguantar así de momento vale esto está cambiando porque le falta influencia y me están saqueando allá abajo unos neutrales random me están saqueando allá abajo efectivamente talan nueve turnos es el único positivo vale tendría una opción que va tardaría un siglo en llegar ahí estaba pensando en ah no se pueden contar como mercenarios vale vamos a intentar contratarlos como mercenarios antes de que termine eso que no sé si me dejarían resolverlo así un paso más un turno más y vosotros ahí vale y el turno que viene ya entro con todo muy bien vamos allá un río oh llegáis este turno ya como andáis tanto no sé por qué andan tanto la verdad esto no lo puedo hacer no acabo de entender cómo se hace para controlar esto por la fuerza es una cosa que siempre me intriga vale la capital de esto San Lorenzo ahí arriba puedo intentar ir a San Lorenzo es que no sé cómo se toma este territorio voy a dejarlos parados parados ahí a ver qué pasa y mientras estos los mando a San Lorenzo no porque no es visible vale pues te vas primero ahí y tú también ahí irritado me molaría poder meter aquí a ver lo que quisiese yo pero bueno somos mucho menos poderosos que ellos fuerza comparada vale 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 es verdad que eso no lo resolví los godos que les pasa voy a aceptar solo para que te los controlen conmigo vamos a pillar uno de plomo y de porcelana la porcelana ya tengo el mundo el mundo viene un poco más cerca juntos gracias a la primera la porcelana que trae brindas 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 y vendedores Vale Si me he quedado aquí Que es un centro administrativo No sé realmente qué pasaré Vale, parece que tendrá que ir por aquí No, el camino va por aquí Voy a ir por el camino Vale Estos que quieren atacar aquí Pues muy bien por vosotros ¿Qué hace? Ah, vale, sí Es un sitio un poco raro para ponerte Pero ok A ver, ¿qué es lo que tenía medias? Esto, que me están convirtiendo Vale Tengo que generar más influencia Que es el motivo por el que Estaba adelantando la maravilla Y la maravilla la estoy haciendo aquí abajo Pero tarda demasiado los turnos Vale, entonces Hago primero el altar de sacrificios Para intentar Que con la generación De influencia que me da Compensa la conversión 23 de influencia Y esto es 35 Tengo que subir bastante más la influencia Y si no en última instancia No, no tengo Solo tengo pastillas Vale Pues así poco a poco Algo que pueda acelerar Aquí no Y en la capital Y en la capital Tampoco porque estoy con eso Vale Vamos a ver los principios Tenemos los de estabilidad Que me foniza El de alimento Que me puede venir bien Y el religioso Oye, que quería el religioso Influencia en territorios Si los territorios son fieles a Tampoco me viene mal Pero bueno Este tira hacia aquí Que me da fuerza de combate Que me hace falta ahora Y este otro Tira hacia acá Que me da alimento Venga, va Entonces en teoría Estas gentes Deberían tenerla más fuerte Más fuerza Vale Y puedo hacer ya Delicia aquí Y aquí no Vale Esa era una muy buena opción Sacarlo en un turno A ir a expulsar a esos Suena muy bien Esa idea de hecho Wow No va grave Puedo exigirles Que se conviertan En el cristianismo Es una maravilla Es una maravilla Nuevo agravio No va a colar Vale Vale Esto es una maravilla Para todas las partes I accept wonderful things change even leaders and empires I this will be a blessing for all parties I accept that's what I call a leader devilishly clever these Greeks I would be more afraid of their wit and their words than of their troops well as I was saying I can't because I don't have enough population but I can do it in this other I have completed the challenge and you, when you turn on, I have 5 and I have 6 this is not a lot of convince me okay, and your capital okay, I am in that range okay, I can do it in the end I think I can do it in the end okay, I think they are going to leave well, if they are going to leave these, I will go to the zone of war okay, and this is what? there is no way to... I have no idea how to destroy the zone I have no idea how to do it there is no way to play well, okay, I'm on it I'm on it, I'm on it okay, let's stop there, let's go there is Vale, así ya voy con refuerzos y todo Y esto Vale, los ciudadanos van decreciendo Si asedio Y como no tengo prisa Voy a asediar Vale Y estos ya me quedan como que están ahí metidos Vale, perfecto Asedio San Lorenzo Pues... ¿Es asedio de vacinar algo? No Sigue mantenerte ahí, sin más No al principio, tutorial del conocimiento Complicadillo Vale, agravio Pues voy a probar My people know true faith Yours do not That must change I must concede Though it rubbed me the wrong way Bravo You are a rare gem Bravo Ya tenemos un imperio Ya tenemos un imperio Ahora todos están pasando Al animismo O chamanismo Hasta que en unos turnos Se conviertan completamente al cristianismo Y entonces La cosa empezará a fluir bien Vale Vosotros Agresivos No os voy a exigir nada Siguientes Es que todavía no tenéis Nada de cristianismo por ningún lado Vamos a ver Alguien más estaba colando el cristianismo No A mis enemigos A estos Pero no puedo Porque estamos en guerra Vale Y al resto tampoco les voy a dar nada Perfecto Tengo una batalla aquí De neutrales Sin más Y qué señas me dieron Aquí Que le interesa a los griegos Qué cosa Que había ahí Ah las gemas estas Vale Me parecen muy bien Ajá Tactos Y ya Pero Tени Has Tien Tien H joder, era el momento, bueno, en fin, ¿quién tenia un agravio? ahhh, exigencias, rendirse ante los exomestos, y... jajaja y me perdonó con el agravio joder, no tienes nada vale, y esto... bandos igualados, ¿por qué? han salido sí, parece que han salido vale tienen la altura ahí hay unos bosques pero están bajos y los refuerzos vale, sin más, vamos allá ah, tienen arqueros ah, lanceros además no pienses tanto que no hay tanto que pensar bueno, ya me vas contando, ¿vale? que me aburras igual debería meter caña por ahí vale, las ciudades esto no tiene nada que adelantar esto tampoco esto no le da nada vale, si no tengo nada más que acercar a esto te das uno por turno no, es que solo hay un punto de aparición vale ¿podéis? no, tendréis que dar toda la vuelta vale no, no, quédate ahí estás muy bien vosotros también tendréis que dar toda la vuelta pues nada tú sí puedes atacar directamente y te va a doler ¿quedaron vivos? no se mataron completamente uff que aguanten que está aquí sí, esa va a ser la clave aguantar ahí impedir refuerzos vale vale se mataron mucho mucho? sí, perfecto vale, vosotros ¿Cómo no vais a poder ir ahí? Bueno, espera primero a ver qué pasa aquí arriba. Vale, aquí arriba pasa, no quiero esperar. ¿Verdad? Vale, entonces. Con vosotros puedo o ir aquí abajo o ir aquí arriba también. Voy de arriba. A ver si se gastan. Y con eso puedo meter otro más aquí. Que se va a quedar por aquí. Y otro más. Que será también para arriba. Vale, voy a tener que dar su caña aquí abajo. No me compensa la rama. Bueno, que esperen, sin más. Ah, no llega más. Vaya, me chasco. Pues nada. Pero, ¿por qué no pueden? Vale, pues nada. ¿Quién está parado? Este. Vale, continúo en turno siguiente. Se acaban de actualizar a los vizantinos mientras están en batalla. Hola. ¿Qué os parece un poco de esto? ¿Qué os parece un poco de esto? Vale. Y con esto ya tengo a todos pipeados. Vale. Los refuerzos ya pueden entrar. Entonces, refuerzos aquí. Y... Refuerzos aquí. Perfecto. ¿Qué más? Errarte ocios. Pues a meter refuerzos también. Siguiente. Otro principio. Infiales. Uh. ¿Qué hace esto? ¿Se sacrifica población para aumentar estabilidad? O... Sacrifica población para ganar dinero. Peculiar. Muy bien. Batalla. No. Antes de la batalla... Quiero volver a revisar... Ah, no. De hecho, antes de revisar nada. ¿Dónde me estaban saqueando? Aquí. Ahora trabajáis para mí. Nada de saquear. De hecho, no solo no vais a saquear... Sino que vais a venir aquí a dar apoyo. Vale. He hecho eso. Un tema menos. ¿Cómo va esto? Poco a poco. ¿Y esto qué va a estar? Vale. Teníamos que... Tres. Tres. Y este que estaba en dos. Debería agregar una zona más. Y va a ser esto de aquí abajo. Para equilibrar un poco. Y con eso tengo más mano de obra. Y de hecho, tengo también otro pecharro de estos. ¿Cómo va la conversión? Pues parece que sea de tubo, la verdad. Vale. La batalla. Vamos allá. Arriba vamos a seguir esperando. Sin más. Y aquí abajo. Oh. Me están bloqueando el punto de... Vale. Todo esto se puede mirar en el norte. Entonces... Ya os he de defender, la verdad. Una pena. ¿Qué habilidad tienen? Cuerpo a cuerpo solamente. Vale. Vale. Que se acerquen sin más. Y que esperen. Estos que vengan... Por aquí... ¡Oh! Premio. Vale. Vale. Necesito más apoyo aquí. Mira, más canta. Mucho más canta, de hecho. Mucho más canta, sí. Esta batalla va a ser gorda. Pero igual hasta me cargo el imperio. Si sale bien la cosa, claro. Nada. Quédate por ahí, sin más. Vale. ¿Se han muerto? Pues si no colocan gente ahí... Vale. Vale, con los que me quedamos. Ah, la bandera. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fight! 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 Vuelve a peligrar la bandera. ¡Fight! 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 ¡Gracias! Me parece un poco mal que no veo donde tienen ellos su bandana. Es imposible que la recupera, me voy a ganar por la memoria. No sé si, me agrandaron por la banda. No sé si, me agrandaron. No sé si, me agrandaron. ¿Por qué? No sé si, me agrandaron. No sé si, me agrandaron. Vale, como va el tema de sacrificios, por aquí los asumible, y, ay Dios, que nunca me encuentro, por aquí, aquí sí. A lo mejor para hacer lo que voy a hacer, me rendía más directamente ir a curarlos. ¿Bataña dónde? Estos. Con 26. ¿Para qué os metéis ahí? Ah, porque estoy en guerra con... No. ¿Vale? 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 Cuento de población... Gente que se mueve, gente desocupada... ¿Quién me ataca? Eso. Pero... Ah, que son... Bueno, pero escaparon hacia adelante. Así que perfecto. No. Escaparon hacia adelante, así que perfecto. Esto es como lo estoy diciendo... Ay, a curarse. Vale. La talla... Uy... Este harto es un poco más serio. Vale. 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 Vale, ¿cómo va la guerra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿dónde me saquen y quién es? Los molosos ¿Cuánto tardan? Seis turnos, vale A ver, molosos Os voy a sobornar y después os voy a contratar y os voy a meter en mi guerra Es el plan Y aquí estos que ya salen, muy bien Lo que queremos es aguantar, que no pase la última vez Así que vamos a simplemente colocar la gente por ahí defensivamente Y listo A distancia hay bastante distancia además Vale, puedo esconderlo por estos bosques, esperaré a que se acerquen para coger la bandera y en ese momento atacar Eso es lo que voy a hacer Ah, así en cuanto pasa ya se considera que la bandera es la que es Joder Una batada ¿De dónde saca el ejército tan rápido? Si necesitas Vale, efectivamente otra vez Debería hacer ejército de verdad, viendo venir con Ciudadanos, porque no está entendiendo nada bien. Ahí no voy a llegar, pues nada. A ver, ¿qué unidades puedo hacer? Los mismos que tienen ellos. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué individual wealth and political connections determine the status of something as timeless as the land? ¡Sumcríbete! ¿Alguien es más civil Jack o Gu Funciona raro esto. Algo no encaja. Asadio. 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 Salgo. Asadio. 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 Vamos allá, los voy a saquear, guerra santa. Y solo tengo uno de población, así que no me va a quedar otra que hacer eso. Vale, en otro orden de cosas, 15, uff, es mucho. Y vosotros todavía no estáis para ser contratados, ok. Otra batalla aquí, no se que pintan con eso. Vale. ¿Qué quieres? No. No hay nadie. Un buen reglador sabe cuando se repartir sus demandas. Ahora es el tiempo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Te quedas después... Ah mira, puedes currarte en el río, y luego vamos desde el río... bueno, como mínimo tienes más fácil cruzar, siguientes, vosotros ya podéis ser contratados, muy bien, pues vosotros vais a saco para ahí, y vosotros, estáis esperando a que salga un guerrero más aquí, que va a ser como espadachín para variar, y el turno que ya no lleváis para allá, así que esperad un poco. Así que, ¿estas personas independientes, serán un enemigo o un enemigo, un vario o un bendito? El futuro no puede ser en sus manos. Y las marcas, me da igual, y me da igual. Perfecto. Y ya puedo terminar esto. Venga. Notre Dame, an impressive achievement built at a time when scientific inquiries... Uh, al parar de población, se me debilita esto con esa fe, ¿no? Bueno, pero la fe, ¿cómo va? Cristianismo saco. Me encanta. Vale. Sigo haciendo de los últimos. Agresivos. Pues no os voy a tocar la moral, la verdad. Aunque, son sin gracias, estáis en el de los otros. ¿Voy a aguantar? ¿Voy a aguantar? Solo por el hecho... De que no estoy todavía al tope en apoyo bélico, y no sé cuánto apoyo me pueden dar los aliados. Pero el cristianismo se está entrando a fuego, o sea, deberíais haberlo aceptado. Vale. No quiero exigir a esto. ¿Cómo voy? Vale. Tengo la opción de aceptar vuestra paz. ¡Glorious! ¡Glorious! ¡Debe así! Y ahora que estamos en paz, me voy con estos, y les exijo cosas. ¿Qué ejemplo? ¿Teими de hecho? ¿Qué matters? Bueno. Vale. La bola y la cadena en mis ambiciones. Estaba simplemente deslizando las waters, ¿te entiendes? ¡Ha! Sabía que te arrepentiría. Vale, me cundo entonces. Vale, voy a ir movilizando a tropas para el otro lado, porque está claro que voy a cerrarme ahora con los ingleses. Así que, todos para allá. Para acá. Y para acá. Sí, vale, para acá. Y aquí abajo igual debería pensar en sacarme una pequeña guarnición. Esto es influencia. Influencia me hacía falta también. Y... ¿dónde está la cuarta de las? Ahí. Uh, cuarteles aún tarda. Vale. Vamos a... Vamos a hacer así. Y esto lo bajamos. Ahí. Vale. Luego estos... No sé por qué están parados, pero ok. Estos... Ah, voluntarios. Voluntarios voluntariosos, es verdad. Vale, pues estos voluntarios voluntariosos... Tienen que dar la vuelta al mundo. Vale. Que se vengan aquí. Y con esos van a ir también. Es que esto se va a acabar en 0,5. Nada. Eh... Nada. Tengo que... 11 turnos. Se queda 19. Vale, sí. Es factible. Que se vengan hasta aquí. Y estos se retican. No me dejan. Porque ya me he retirado. Pues nada. Despliegue. Como nos desplegamos... Pues... Pues ahí. Esto no va a acabar bien. Oh, dan la vuelta para... Ah... No hay nada que se va. Vale. Vale. Y con esto terminamos el turno. Y creo que lo voy a dejar aquí. Porque con las batallas se ha agargado todo bastante. Tengo muy poca población. Muy poca población. Voy a cambiar todo a control público. Porque si no... No tengo para... Fomentar mis ejércitos. Vale. Pues... Hasta aquí. No estamos así. Y vamos a ver cómo quedó... Todo el tema de desafíos. Capítulo 1. No hay ningún avance. Aunque la fe va bien. Aquí conseguí ya esto. Los principios van avanzando. Lentos pero sin pausa. Y la necrópolis. Me falta sacrificar 3 más para sacarla. Vale. O sea, esta va a ser la más difícil de todas. Me parece a mí. Esta se puede sacar farmeando en la partida que puedo alargar infinitamente. Y esta es un poco complicada. Y el tiempo se acaba. Complicado. Bueno. Aquí quedamos.